Venezuela, porque hablamos de los BRICS, de esta reunión tan importante que ha ocurrido en Kazán, en Rusia, donde Vladimir Putin ha querido dar un contrapeso a Occidente, en medio también de estimación rusa-Ucrania, ahí lo tenemos precisamente con Nicolás Maduro, y ¿qué quería Nicolás Maduro en resumen? Ser adherido, sumarse a las filas de los BRICS, los BRICS inicialmente, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y poco a poco se han ido sumando también otros países, y en esa pretensión, en esa línea también estaba Nicolás Maduro, pero ¿el veto le llegó desde dónde? Desde Luis Ignacio Lula da Silva, desde Brasil, que le dijo no. Y claro, iban a responder, ¿recuerdas Paola que te dije, claro que va a responder Nicolás Maduro a través de este comunicado? Lo vamos a ver en pantalla, porque incluso lo han comparado, ¿con quién? Con Bolsonaro, a Luis Ignacio Lula da Silva, claro, ¿cómo cambian las posturas? A ver, ¿qué dice este comunicado, Paola, si me ayudas? La República Bolivariana de Venezuela agradece al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, a su gobierno y al heroico pueblo ruso por la invitación, cursada al presidente Nicolás Maduro Moros, a participar en la cumbre BRICS en Kazán. Ahora, Venezuela, poseedora no solo de la mayor reserva energética del mundo, sino también estandarte en los valores, los principios y la visión de construir un mundo justo, un mundo multicéntrico y pluripolar, ha contado con el respaldo y apoyo de los países participantes en esta cumbre para la formalización de su ingreso a este mecanismo de integración. Adelante, por favor, Paola. Pero a través de una acción que contradice la naturaleza y postulado de los BRICS, la representación de la Cancillería brasileña, liderada por el embajador Eduardo Paez, decidió mantener el veto que Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años, estamos reproduciendo el odio, la exclusión e intolerancia promovidos desde los centros de poder occidentales para impedir por ahora el ingreso de la patria de Bolívar a esta organización en una acción que constituye una agresión a Venezuela y un gesto hostil que se suma a la política criminal, dice, de sanciones que han sido impuestas... Contra el pueblo venezolano. Exactamente, ya me imaginaba, contra el pueblo valiente y revolucionario como el pueblo venezolano, así. Bueno, y finalmente, hay una especie de contexto, pero tú has leído el párrafo más importante, porque ahí hay dos puntos sustanciales, ¿no? Primero, lo compara con Bolsonaro, como lo estaba adelantando, y lo otro es básicamente, se suman a estas sanciones ilegales impuestas contra Venezuela. Allí marca postura Nicolás Maduro y se atreve a, pues, colocar a Luis Ignacio Luda Silva también en la misma posición que Bolsonaro. Bueno, esta es la situación que está ocurriendo de los BRICS, que ha dejado los BRICS, se la cubren los BRICS, que ha ocurrido en esta última semana. Vamos a ver también cómo responde Luis Ignacio Lula da Silva. Porque eso ya pone de manifiesto que definitivamente se rompe, ¿no? Se rompe la amistad o se rompe ese vínculo que había entre Venezuela y Brasil. Claro, y solamente para finalizar y con eso termino. Coincidentemente, Luis Ignacio Lula da Silva había tenido un accidente doméstico. Por eso es que no tuvo presencia en esta cumbre y solamente a través de forma virtual. Coincidencia, casualidad, fue oportuno ese accidente. Bueno, lo dejo ahí, Paula. Nosotros dejamos también el bloque.